¿Qué es Andrea Legarreta? Agradecer por el amor y a papachos que le llenaron el alma. Cabe destacar que Mariana se oaneará lo propio este sábado a las 10 de la noche en el mismo lugar, ya que además de recibir dicho premio, también estará presentando su nuevo sencillo Noche de Estrellas Feat, Aaron y su grupo Ilusión. Gracias. 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 Gracias.